¿Qué tal amigos de Diversión con Minilos? Hoy vamos a presentar el disco de una de las bandas de rock más influyentes de todos los tiempos y en concreto uno de los discos que ha marcado la historia de este género, como es The Dark Side of the Moon, de Pink Floyd. Bueno, Pink Floyd surgió en la escena musical inglesa a mediados de los años 60 como una banda que desde el principio se orientó por lo que es la psicodelia, el sonido experimental y bastante rayante que estaba entonces de moda en esa época. El grupo estaba compuesto por Nick Mason, Roger Waters, Richard Wright y Sid Barrett, que era el compositor y el principal vocalista del grupo. Sin embargo Sid Barrett la verdad es que era una persona que bastante turbulenta, bastante metida en problemas, sobre todo con las drogas y las drogas alucinógenas, lo cual fue afectando cada vez más a su capacidad de concentración, a su capacidad de composición y al final le llevó realmente a la locura, con lo cual en 1968 tuvo que abandonar el grupo. En ese momento Pink Floyd estaba en una encrucijada de qué hacer, cómo continuar con su música, ficharon a David Gilmour como vocalista y también como guitarra principal y eso unido a su buena alianza con Roger Waters creó la verdad es que un tándem bastante bueno y orientó a Pink Floyd a cambiar un poco el estilo de la música, de lo que son las canciones con un estilo más psicodélico, además una concepción más global de la música que hacía, no canciones sueltas sino álbumes guiados por grandes temas, temas largos, unidos entre sí y concebidos bajo un hilo argumental. Y ese concepto fue llevado a su máxima expresión con The Dark Side of the Moon. Bueno, The Dark Side of the Moon se grabó en los famosos Heavy Road Studios de Londres entre 1972 y 1973. Bueno, yo era así en esa época. La verdad es que ese fue un año bastante productivo, además de por mi nacimiento, por otra serie de eventos musicales como fue precisamente la creación de este álbum. En The Dark Side of the Moon, además de los componentes de Pink Floyd y otros músicos acompañantes que algunos de ellos ahora lo mencionaremos, es interesante destacar la participación de Alan Parsons como ingeniero de sonido. Alan Parsons ya había trabajado con los Beatles en Abbey Road, el primer disco que comentamos en diversión con vinilos, y también en Let It Be. Y bueno, era un tío bastante experimentado, con muy buenas ideas musicales y con, digamos, un concepto de la producción de sonido que yo creo que le dio al disco un toque bastante especial. Cuando hablamos del disco de Back in Black, de los ACDC, comentábamos que era el segundo disco más vendido de la historia de la fonografía, después del thriller de Michael Jackson. Pues bien, este es el tercero. Más de 45 millones de copias certificadas vendidas hacen a este disco evidentemente el más vendido de Pink Floyd y uno de los más vendidos de la historia. Bueno, vamos a hablar un poco de la famosa carátula de The Dark Side of the Moon, fácilmente reconocible. Los miembros de Pink Floyd le dieron muchas vueltas al tema del diseño de la carátula porque creían que fuese algo realmente impactante y en ese sentido contrataron a un grupo que se llama a Hypnosis y a George Hardy, que les presentaron varios diseños y al final se decidieron por este, que es una carpeta desplegable en la cual se muestra, como veis, un prisma refractando la luz en su portada, sin ninguna indicación del grupo o del título, ni en la parte delantera, ni en la parte trasera, ni en la cubierta, ni en ningún lado. El diseño del prisma representa la iluminación de los conciertos de la banda. Pink Floyd era una banda que hacía mucho énfasis en los espectáculos de luz y en los efectos lumínicos en sus actuaciones y ese espectro de luz continúa en la parte trasera hasta que se une con otro prisma. En la parte interior de la carátula, además de las letras de las canciones, nos encontramos con, en la parte verde, el, digamos, el latido del corazón que se emplea en el principio y en el final del álbum, en los temas Speak to Me y Eclipse, empiezan y acaban con un latido del corazón. Hablemos un poco de la música de Dark Side of the Moon. Este álbum, sin tener un número elevado de hits, lo que sí que tiene es una estructura muy coherente. Como os he comentado, está estructurado en el modo de una suite, es decir, se trata de una serie de temas que prácticamente sin interrupción se van enlazando unos con otros. El disco comienza con un tema instrumental, Speak to Me, que arranca con los latidos del corazón y se le van sumando instrumentos en un crescendo hasta desembocar en la tranquila Breathe, que habla de muchas veces las decisiones que tomamos, que creemos que son conscientes y son más bien ilusorias. El tercer tema del disco es también instrumental, es On The Run, que habla del miedo a volar y que, a través de distintos efectos sonoros y también de los instrumentos, evoca el ruido y el movimiento de un avión al despegar. El cuarto tema es Time, Tiempo, una de las canciones más conocidas también de Pink Floyd, que empieza con un coro escandaloso de relojes y que habla del paso del tiempo, el modo en que el tiempo afecta a las personas y la facilidad que tenemos muchas veces de perder el tiempo y de no aprovechar los momentos de la vida. La primera cara del disco se cierra con The Great King in the Sky, que, bueno, es un tema que Pink Floyd intentó ponerle letra, pero no encontraron ninguna que les gustase. Al final decidieron hacerla instrumental, es una metáfora sobre la agonía y sobre la muerte, pero tiene como particularidad y como extraordinaria aportación el descomunal chorro de voz de la cantante Claire Torrey que hizo las líneas vocales y que además de hacer esas líneas vocales también las compuso, lo cual no fue reconocido en las primeras ediciones del disco hasta que ella llevó a Pink Floyd a juicio y en las posteriores ediciones del disco efectivamente se ha reconocido, aunque con letra pequeñita, que Claire Torrey es parte de los compositores de esta carrera. El primer tema de la cara B del disco se inicia con Money, dinero. Una sátira burlesca sobre la avaricia, el consumismo y el apego que le tenemos a lo material y que empieza con un sonido rítmico hecho con monedas, con papel y con cajas registradoras a la que luego se le une una de las líneas más famosas de Pink Floyd para el bajo que también simula ese efecto de caja registradora. Lo de Money es curioso porque pese a ser una sátira sobre la avaricia y el dinero, es la canción que más dinero ha reportado a Pink Floyd. Otra de las baladas que incluye el disco es Us and Them, Nosotros y Ellos, que toda la letra de la canción va haciendo oposiciones, nosotros, ellos, tú, yo, arriba, abajo, negro, azul, que un poco habla de la dificultad de las personas para establecer relaciones entre ellas. El siguiente tema es Any Color You Like, que es también un tema instrumental y de corte bastante psicodólico recordando un poco las etapas primeras de Pink Floyd. A este tema le sigue Brain Damage, Daño Cerebral, que es el homenaje a Sid Barrett, que como os comenté, tuvo que dejar el grupo por su locura. Eclipse es la canción que cierra el disco, inicialmente iba a ser el título del disco, y el círculo se cierra igual que empezó, con un latido del corazón. Bueno, y hasta aquí este número de hoy dedicado a The Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Gracias por estar ahí, esperamos que os haya gustado y, bueno, nos vemos en el próximo programa. ¡Suscríbete al canal!